¿Cómo se va? Hay mucha tierra Y buscar otro global de virtud Tenemos siempre un parecer El EMS Estupendo las vidillas de los futuros que encontrarán En el camino sometido Cada ataque, cumple de los datos de menos deslizados Con el que pasa a la izquierda, acérdate de los que me llené En la parte de la izquierda La derecha es la derecha 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 Sí No, ya viene. Y a la final que hacemos cuando lo lavamos, porque se tiene que mencionar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De buena calidad ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.